Las iglesias son buenos sitios donde empezar a practicar, por pequeñitas que sean, pues siempre tienen vidrieras, detalles en el techo, ornamentos que podemos ir utilizando. En los interiores nos veremos obligados a utilizar un trípode, un cable disparador, levantamiento de espejo, un poquito la técnica que hemos estado viendo, a tomar referencias para centrarnos muy bien, las líneas del suelo, pues mira, si cojo esta línea va justo a la mitad de la puerta, pues aquí hay un centramiento bastante bueno. Y luego si tenemos permiso, pues a lo mejor nos abren zonas que normalmente están cerradas al público para conseguir esa ganancia en altura, para posicionarnos bien en altura. Dependiendo del sitio, pues ya buscamos más abstracciones, más obra de autor, más documental. La profundidad, pues ya sabéis que con el tono, la perspectiva lineal, la perspectiva atmosférica, el desenfoque del fondo, todas estas formas de tratar la imagen combinadas entre sí, nos van a dar más sensación de tridimensionalidad, conforme las combine. Tenemos la posibilidad del polarizador para los exteriores o para interiores si hay elementos de cristal, que eliminan los reflejos de las superficies no metálicas, refuerzan el contraste, eliminan la calima, bueno, todo esto siempre que estemos a 90 grados con respecto a la fuente de luz para su máximo efecto, y de frente y con el sol en la espalda, con la fuente de luz en la espalda, es como menos efecto tendríamos con el polarizador. Y luego con respecto a la luz, explorar las luces con lo que hemos visto antes a las distintas horas del día y también por la noche. En interiores poder iluminar nosotros o si el elemento arquitectónico está exento, está en medio del campo, es una ermita románica, pues voy a poder iluminar entre los arcos, tengo un montón de posibilidades para iluminar, siempre y cuando sepa muy bien cómo hacerlo, claro. Bueno, a grandes rasgos, sabéis que la luz rasante, la luz que viene a ras de superficies, enfatiza la textura, crea volúmenes, allí donde hay un saliente, se arroja una sombra y eso informa del volumen, y la luz frontal enfatiza el color. Luego hay un momento en el crepúsculo en el que se equilibran los contrastes, en el crepúsculo y si hay iluminación artificial también, es decir, las ermitas las iluminan y las iglesias y muchos hitos arquitectónicos a determinada hora, que suele ser cuando empieza a oscurecer y se produce ahí un equilibrio de contraste muy interesante para fotografiar, no hace falta ningún filtro para el cielo ni nada parecido. Esto es ya con un teleobjetivo más potente y sobre todo buscando esos trocitos azules del cielo para combinar bien con el blanco, aunque alguna nube de estas redondillitas perfectas en su sitio tampoco hubiera venido mal. Los brillos de estrella, en las fotos así crepusculares con farolas y puntos de luz, si cierro mucho el diafragma estoy creando esos brillitos estrellados que tendrán la misma forma que tenga el diafragma, tantas puntas tendrá como láminas tenga el diafragma, porque al final es el diafragma el que está haciendo ese efecto. Pero también hay filtros que consiguen ese efecto, los filtros estos de brillos en forma de estrellita. Tenéis que saber que los filtros de gelatina, como tienen una densidad distinta al cristal, abren los puntos de luz, entonces si queréis que esos puntos brillantes sean más grandes lo podéis poner. Se hace mucho en fotografía astronómica, cuando uno fotografía las estrellas y quiere que tenga más presencia visual, coloca un filtro de gelatina y eso abre el punto de la estrella y se ve con más presencia. Tened en cuenta el punto de vista de picado y contrapicado y para esto hay que tener muy en cuenta como está el cielo, porque cuando contrapicas la presencia del cielo va a ser grande, va a ser tremenda y ahí hay que saber si está el cielo como tú quieres o no. Luego además podemos conseguir un efecto de maqueta, si utilizamos objetivos descentrables, podemos realizar un enfoque muy selectivo en una foto de paisaje y desenfocar mucho el fondo y el primer plano, de forma que aunque la proporción de paisaje es enorme, al espectador le va a dar la sensación de que está viendo como una pequeña maqueta, porque el efecto de profundidad de campo se exagera mucho y entonces el desenfoque enseguida aparece. Diríamos que estamos forzando los círculos de confusión, es decir, estamos expandiendo los círculos de confusión y de ser un punto perfectamente enfocado, el siguiente que nos encontramos ya es un círculo bastante abierto, entonces ya vemos un efecto de desenfoque grande. Bueno, fotografías de interiores en los cuales se procura tener determinado tipo de luz, mantener los ángulos rectos. Aquí hay una gran ventaja en favor de los objetivos descentrables o de las imágenes que luego corregimos los ángulos, porque las superficies planas, como las mesas, las camas, si no tenemos que mantener el ángulo recto, pues podemos verlas desde más arriba y ver cómo es más esa superficie. De otra manera, si tenemos que mantener el ángulo recto con un objetivo angular para que sea una fotografía pura, pues vamos a estar forzados hasta la mitad de altura de la sala, de nuestro encuadre. Y eso va a forzar que a lo mejor no estoy viendo suficiente tapa de la mesa y entonces el mueblista o el interiorista que quiere mostrar más superficie de mueble, pues te lo pide y entonces o fuerzas la perspectiva y luego lo corriges en Photoshop o necesitas este tipo de objetivos o de cámaras. Trabajar en iglesias. En muchas no hace falta pedir permiso, especialmente en las más pequeñitas, pero claro, si te vas a la Basílica del Pilar, en Zaragoza te suelen pedir permiso. Este es el Museo de Historia Natural de Londres, muy bonito, muchos, muchos detalles para hacer y luego a niveles así generales me recuerda mucho los dibujos de Piranesi y de las cárceles y estas cosas. Es muy complejo con muchas líneas curvas y muchas diagonales que se cruzan en la distancia. La verdad es que es un desafío para... y además un gustazo poder estar allí haciendo fotos. Bueno, pues os voy a enseñar un encargo así muy por encima. La ciudad autónoma es una editoría con la que trabajé, de nuevo es Anaya y aprovechando un viaje a Melilla pues nos piden hacer las fachadas modernistas de la ciudad autónoma. Datan de 1912, 1908 aproximadamente y de los varios días que nos hemos desplazado para hacer el reportaje completo vamos a dedicar más o menos dos días a obtener una muestra variada de fachadas, detalles. He puesto unas pocas, no os voy a martirizar con ello. Entonces, básicamente vais a ver imágenes o bien hechas en altura es decir, en las cuales se ha pedido permiso a alguien para subir a su terraza, a su azotea o a su vivienda o bien fotos de tecalle y en algunos casos se han corregido las perspectivas. Aquí, una de las cosas más curiosas del viaje a Melilla fue ese choque de las tres culturas. Esto sería la capilla cristiana que está dentro de un recinto militar y aquí es la propia editorial la que hace la gestión de los permisos para que te dejen entrar tú llevas la puerta, dices quién eres ya saben quién eres y ya que vas y entonces te permiten el acceso un sitio, como veis, muy bonito muy bien cuidado después entramos en una mezquita a ver cómo es yo tampoco había estado dentro de ninguna hasta que fui a Melilla y después en un templo judío para ver también cómo son contrasta mucho ver esa profusión que hay aquí con la limpieza que hay en la mezquita la mezquita es un espacio mientras que aquí parece que tiene que estar adornado y recargado estas fachadas modernistas se agrupan en unas cuantas manzanas de forma que recorrelas no es complicado en cuatro o cinco calles tienes ahí una buena muestra pero hay un gran problema que es el aspecto estético exterior hay una profusión de cables enorme anuncios, todos, cada uno echa ahí lo que ha querido entonces se rompe mucho la estética y es muy difícil conseguir una foto de aspecto regular que no tenga elementos disonantes está bien que hagáis algunas de estas y que digáis, mira, mira que mal lo cuidan o fíjate, están de reformas en esta casa y también se esfuerzan por mantenerlas adecuadamente pero en general, pues claro las imágenes tienen que tener una regularidad y mostrar lo que te han ido a encargar luego he enderezado algunos ángulos por gusto de hacerlo y lo que me ha parecido yo también lo hago de forma muy torpe igual es esto parece que se nota es decir, cuando yo abro los ángulos con Photoshop si son muy exagerados y los corrijo hay algo ahí que dice esto queda muy raro a ver si lo percibís vosotros también este no está corregido este ya veis que he subido un tercer piso un segundo piso, perdón un segundo piso del edificio de enfrente buscando eso, mantener los ángulos lo más rectos posibles esto ya es digital esto está hecho con una 20D y lo único que te condiciona mucho claro, elegir el piso a que te subes si te subes un piso de más o un piso de menos y no quieres sacar mucha calle o no puedes sacar mucho cielo pues la foto es la que es y tienes que estar recto y a veces te das cuenta que no estás colado en un piso y te toca bajar un piso más abajo y una puerta más a derecha o una puerta más a la izquierda este sí que está corregido de ángulos ligeramente entonces se nota como un estrechamiento en la parte de abajo que debe ser muy fácil de solucionar pero yo no he sabido esto sí que es fácil porque coges el 70 milímetros y los ángulos se respetan muy bien estamos haciendo extracciones entonces ganamos en altura y cogemos el teleobjetivo pero si os fijáis pues hay unos focos de luz un cable que cruza aquí digamos que el análisis fino no lo soportan este tipo de edificios y de fachadas y solamente los detalles más pequeñitos que es donde se ha aplicado mayor grado de corrección de perspectiva en este tipo de detalles aquí es donde más limpios aparecen aunque a veces te llevan la sorpresa de que hay alguna cosita y algún cablecito que no te gusta bueno pues voy viendo un poco la tipología de lo que son esas fachadas o los grandes edificios aquí no sé dónde me subí sé que estoy subiendo en algo como a tres metros y medio del suelo pero no sé dónde capaz que me subí una viga de estas o no sé sí, a veces estás haciendo fotos y te das cuenta que te están haciendo fotos hasta con el móvil y qué estaría haciendo yo para que todo el mundo esté aquí sí, esto en un reportaje de fiestas en Pilar de la Orada me decían te hemos visto la tele te hemos visto la tele y yo y quién me estaba grabando no, el de la tele, el de la tele porque andabas arrastrándote por el suelo allí entras qué cosas hace uno sin darse cuenta pues este tipo a lo mejor de detalles que complementen un poco todo lo anterior que digan bueno pues hay ménsulas que soportan los balcones o en la misma calle a lo mejor hay alguna escultura que tenga de fondo pues esas fachadas modernistas y enseñamos desde otro punto de vista el mismo sujeto o el mismo concepto para los interiores podemos elegir el día o la hora por lo menos porque si vamos a primera hora de la mañana a hacer un interior y según la orientación que tenga nos entra luz de sol directa va a ser muy difícil que podamos hacer fotos si tenemos esas líneas duras de sol marcando en el suelo o en el techo o en los elementos de las paredes va a ser muy difícil entonces si es un día de sol el mediodía es el mejor porque la luz cae a plomo cae vertical y entonces no entra dentro del interior o bien los días nublados con un angular en interiores intentaremos mantener la óptica perpendicular al suelo para evitar distorsiones salvo que queremos salvo que las queramos o un objetivo descentrable que sería lo ideal también hay quien se apaña muy bien con una escalera y con una escalera para arriba escalera para abajo pues también pero está claro que si queremos contrapicar y corregir los ángulos necesitamos un objetivo descentrable yo he probado como cuatro objetivos descentrables tienen sus limitaciones es decir tampoco nos creáis que puede corregir cualquier cosa pero claro hace la vida del fotógrafo mucho más fácil estos son interiores en Venecia en algunos museos que visité es muy curioso porque se ponen como locos cuando dices que van a hacer fotos bueno no quiero hacer fotos para qué eso no es que soy profesional no es imposible tiene usted que rellenar mil permisos pero luego cuando entras al museo pues ya no te siguen que confiados son entonces bueno te vas fijando las cámaras de seguridad a ver dónde están y luego sobre todo pues que hay gente muy ingenua que les dices yo puedo hacerme fotos aquí sí 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 entonces ponen la cámara con el temporizador y haces así el tonto mientras está el temporizador y cuando ves que te dispara te quitas y te vas a por la foto hecha es curioso la percepción que tienen sí es decir que si vas a hacer el imbécil absoluto haciéndote fotos dentro de un museo no pasa nada pero como vayas a fotografiar las salas esto no esto es pecado criminal muy curioso y luego las pequeñas iglesias estas que te encuentras salpicando camino con obra de Giotto bueno fascinantes aquí no hay nadie aquí entras no sé me voy a llevar el cuadro del final pues a lo mejor no te diría nadie nada salgo tu cuadro y te lo llevas a tu casa en los casos de fotografiar mobiliario aquí sí sé de lo que hablo porque he estado tres años fotografiando mobiliario pues aproximadamente una vez al mes todo el día completo y es un buen reto para un fotógrafo porque te toca iluminar superficies muy grandes te toca iluminar pues una habitación que además has tenido que decir tú cómo distribuyen los muebles entonces mire pues yo quiero que aquella pieza esté allí que esto esté aquí la ventana no me ponga nada cerca es un esfuerzo de previsión y por otro lado a la hora de iluminar pues te enfrentas a que son 50 metros cuadrados o 30 metros cuadrados que tienes que iluminar casi siempre llevamos una carta de color cuando hay textiles y entonces hacemos la foto con la carta de color y luego podemos comparar y decir bueno vamos a ajustar lo que estoy viendo en el monitor con los colores reales de la carta de color para obtener una concordancia máxima con el color ojo a televisión y espejos porque son muy fastidiados ya sabéis que si la luz incide de forma frontal a ellos aparecen con un reflejo aparecen blancos entonces en cuanto inclinamos un poquito en cuanto pasamos 5 o 6 grados la inclinación pues ya no tiene ese problema de reflexión de la luz y los espejos pues hay que darles algo para que enseñen claro es un espejo entonces pues tiene que mostrar algo entonces procuramos pues que haya una planta una lámpara algo que digas mira qué curioso que esté ahí justo todo esto está colocado claro luego si muchas veces completamos también si queremos crear una atmósfera para son revistas de muebles por ejemplo o de casas pues complementar la luz natural con luz artificial con bombillas sobre todo cálidas de tu esteno y mejor si tienen potenciómetros que puedan regular tú la intensidad en función al resto de la iluminación bueno la lonja de Alcoy algunos ejercicios de esto de sorpresa visual de intentar plasmar simetrías en el caso de la gran panorámica esa vertical pues eso fue una rayadura del cerebral esto me lo haré mirar la semana que viene y pues eso sin trípode nada de decir venga pues vamos a hacer una foto de puerta a puerta y luego las vamos a coser y bueno es divertido esto de los experimentos esto a nosotros no son ya fotografías puras sin corrección de ángulos ni nada en la escalera hemos buscado ese tratamiento de perspectiva con una inclinación ya en diagonal que quita estabilidad ya al primer término y de la otra parte pues es esa aquí ya como de barco la que hemos intentado resaltar más es la protagonista de la imagen desdeñamos el resto de la cúpula para enseñar esos detalles que la complementan quizás la arquitectura a veces funciona muy bien aquel concepto que vimos con Neil Benby de la deconstrucción el enseñar a través de partes de la imagen un todo dar una sensación de un todo con esas pequeñas partes con respecto a los exteriores pues casi siempre intento utilizar el 70-200 que es un objetivo muy cómodo de manejar para mí ahí hay quien le pesa mucho y sí pero claro como te descuidas más de los ángulos y ya ganas distancia para mí es muy cómodo con muy poca variación de distancia cambia bastante la perspectiva y me gusta manejarlo hemos buscado distancia libre hasta el sujeto y utilizar el zoom en este caso hay vistas de Venecia casuales de estas de viaje eso sí pues dentro de estas de viaje esperas a que las cosas estén donde tú quieres más o menos luego en el segundo viaje hicimos velocidades de obturación muy lentas de 8 segundos 10 segundos y las barcas aparecen como líneas así muy movidas fue una experiencia también gratificante sí nos preguntan si además se puede utilizar como fotografía de viaje y fotografía de arquitectura de paisaje sí efectivamente nos hacemos una idea de cómo son las casas en Venecia que tienen la particular estar ahí semisumergidas por lo menos lo que es el portal donde dejan las barcas y bueno cumple varias funciones hay fotografías que cumplen varias funciones estas son las fotografías que más se venden en las agencias o sea las fotografías que hablan de muchas cosas casi siempre encuentran un mercado donde funcionar en efecto veis perspectiva dentro de como Venecia como puede ser cualquier sitio pero básicamente yo lo que voy buscando en este tipo de fotografías es las líneas de fuerza o sea no me vale cualquier cosa me vale lo que me llama la atención lo que es anecdótico lo que tiene una forma peculiar lo veremos más casi al final de la proyección la verdad es que estamos avanzando en complejidad y al final veréis imágenes más complejas recién realizadas estas son de otros viajes luego valorar la luz si lo que quiero es marcar mucho las líneas pues claro necesito luz dura necesito luz de sol fuerte o si necesito luz suave pues buscaré sombras días nublados explorar bien los alrededores muchas veces llego hasta el sujeto y pego una visual así en 360 grados pues mira aquella montañita me viene muy bien y con este ángulo pues a mitad de tarde desde ahí haré fotos allí hay un edificio que si me cuelo en el cuarto piso me va a ir de lujo y un poco te haces un plan de horas y momentos y lugares desde donde hacer el trabajo o bien incluso si hay alguna posición muy muy dominante que puedes hacer una foto muy cenital o en algunos reportajes como ya hemos visto se puede aclarar una avioneta o algún tipo de de vehículo que se desplace por el aire veis aquí se suma la atmósfera la calima se refuerza mucho con esa luz trasera parece que haya como una neblina entonces vemos que cerca hay mucho contraste en esta pared y en la distancia pues hay menos contraste y más más atmósfera una perspectiva atmosférica buscar momentos especiales como una nevada estas fotos son en color parecen en blanco y negro porque la nieve y la piedra pues tiene este de color si os fijáis sí que se ve un poco de verde en las ramas de los árboles pero no es muy evidente aquí costó bastante encontrar el punto de toma para que entre entera la iglesia y por otro lado no caernos porque aquí es justo una piedra elevada que hay aquí en una valla y ahí desde ahí arriba el punto de toma era bastante bastante distinto bastante original y encima permitía enseñar dos caras del edificio a veces una puerta en pleno alicante esta puerta la conoceréis está en el portal de Elche algún detallito también de la puerta porque al espectador le gusta luego ver si hay algo más en la imagen esto no es el concepto aquel que hablábamos de escalar escalar con las focales ir sacando los detalles de forma que no dependamos de un recorte porque aquí el recorte hubiera dado una imagen muy pequeñita con respecto a los retoques que no quería ya hablar de esto pero bueno a veces me toca hablar de esto pues como se corrigen esos ángulos bueno yo lo hago de esta manera duplico la capa edición transformar distorsionar y entonces te aparece una imagen ahora lo vais a ver en imágenes aparece bueno lo voy contando aquí vamos a duplicar la capa he puesto dos guías si os fijáis en dos edificios de los lados y esta imagen la he dejado tal y como está a mi no me molesta tanto pero bueno hay quien sí quien quiera los ángulos rectos o a quien se lo han encargado y tienen que ser así porque el estilo de la publicación es así bueno pues entonces duplico la capa como capa de fondo transformación distorsionar cuando dices edición transformación distorsionar te salen unos nodos exactamente exactamente ocho nodos en las esquinas y en el centro de la imagen y en este caso como la corrección va a afectar a la parte de arriba abrimos los dos nodos superiores hasta que vemos que hay una alineación esto produciría una imagen que a la vista de muchos estaría como achatada el edificio quedaría como achatado entonces se suele hacer en el paso siguiente veis que hay un estiramiento del nodo central hacia arriba y entonces hemos estirado los edificios si os fijáis en la presencia de cielo va a ser menos y los edificios se alargan se estiran pues poco más digamos que la imagen resultante ya de aplicar el ajuste de niveles aclarando los grises y contrastando y con el retoque de corrección de ángulos se quedaría así ahí estás también fijaos que aquí se ha pretendido buscar una distancia lejana manejar un teleobjetivo nos hemos subido encima del techo del coche pues con esas y con todas se ha quedado abierta entonces es una imagen retocada así está identificada su nombre y hemos corregido esa deformación de ángulos para que se queden rectos esta sin embargo no lo tiene hemos subido al quinto piso del liceo francés que está frente al museo de historia natural hemos pedido el permiso en el momento y suerte que son unos corredores enormes de largo llenos de ventanas en los cuales tú te vas posicionando uy aquí todavía no estoy bien centrado uy aquí pero claro esto no está en todos los monumentos del mundo y esta imagen no hubiéramos podido realizarla desde abajo con un objetivo descentrable es tanta la perspectiva que hay que corregir que no hubiera sido posible ah bueno esto es lo que os he contado ya que buscaba mantener los ángulos al máximo se ha ganado distancia se ha cogido un teleobjetivo corto me subió al techo un coche y aún así ha habido que retocar los ángulos para obtenerlos rectos aquí ahora vamos a ir más lento por eso me tarda un poquito en pasarla porque esto que he metido en el powerpoint son rows el powerpoint me ha dejado meter rows y como el vista previa muestra el row vais a ver los rows pesan más en esta proyección pesan bastante pero es para que veáis que no es necesario muchas veces el retoque para obtener una foto de arquitectura decente vale tarda un poquito aquí viene en arquitectura yo creo que debe haber una mayor inteligencia por parte del fotógrafo y entonces debe buscar pues esos caminos visuales esos ángulos agudos el percibir un poco por donde vamos a circular hacia donde vamos a ir esto también es un row ya a última hora de la tarde antes de que empiecen a entrar las sombras la luz un poquito matizadita ahí se ve un poco más contrastada lo que lo veo yo pero bueno se ve detalles y estaciones compresión con teleobjetivo para no tener que corregir líneas esto es un row como os decía entonces claro con 70-200 aproximadamente en 135 desde un parque elevado prácticamente estoy a la mitad de altura y como veis la corrección de ángulos no va a ser necesaria en esta foto luego podemos forzar mucho 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 la deformación del angular y no tener por qué corregirla en esta foto lo sorprendente es pues eso esas líneas que convergen en esa gran pantalla y así se queda y así la hice y así la vi veis esto es una casa que tiene pintada la fachada hemos ganado mucha distancia con el 70-200 y está hecha prácticamente con el 200 es una plaza enorme con mucha distancia donde está el museo de San Telmo y este es el Raúl ya lo veis que está sin contrastar y todas estas cosas Benito ¿sí? una pregunta por internet sí Daniel Ángel Larrondo de Argentina pregunta que si el uso de un angular extremo buscando un punto de vista diferente o artístico ¿qué opinión te merece? fantástico fantástico es decir todo lo que sea que el autor busque originalidad forzar los puntos de vista a mí me parece perfecto perfecto yo creo que se refiere a forzar las perspectivas las perspectivas y la distorsión ¿por qué no? estamos viendo ejemplos de ello yo creo que sí que además hay imágenes que funcionan y otras que no pero en aquellas que el autor ha conseguido resaltar muy bien las líneas de fuerza y que van a conducir a un sitio y lo van a resaltar bienvenido sea fantástico claro no podemos basar todo el reportaje en esto en este tipo de fotos pero como complemento que haya algunas imágenes así lo veo genial bueno 10 minutos en el hotel Carlton de Bilbao pasamos por la puerta y vamos yo vi la fachada y dije esto es todo fasto y lujo aquí tienen que haber fotos porque sí y si no sabes lo que te digo que tomamos un café y hacemos uso del baño y se acabó entramos y bueno personal amable y muy bien oye pues entrad y haced lo que queráis como lo que queramos me llevo las sillas cogemos el 1740 y a mano pues vamos a ver un poco qué propuestas visuales encontramos bueno de momento ya nada más entrar digo este sitio ha sido bendecido por Ansel Adams esto ya se nota es decir esa gran cúpula azul de cristal que hay en el techo además llegamos como habéis visto haciéndose de noche con lo cual estaba reflejando el cielo que hay detrás que es azul oscuro pues genial hacemos primero una imagen que es la que tenéis a la izquierda en la cual se muestra toda la cúpula como un círculo con la alfombra abajo yo no me moleste en apartar las sillas no me moleste veis que los ángulos no están corregidos es decir que las columnas están inclinadas y no hay una corrección de ángulos pero en la siguiente la gran alfombra esa redonda que yo ya me he furtado las manos haciendo la primera foto pues ya sabía que me iba a dar la siguiente que es ese centramiento de eje del círculo de la alfombra con esa vidriera del techo los espacios ya veis que están razonablemente bien iluminados es muy fuerte la luz que hay rodeando a la bovedita pero bueno pues simplemente se deja sobreexpuesto en función de que todo el resto de la imagen que es pues el 60 o 70% de la imagen sí que esté en su luz claro en los sitios de estos hay pocos tan evidentes y tan facilones luego les damos unas floritas de paseo por Bilbao previamente estas están hechas antes y vamos improvisando vamos mirando exteriores interiores en la mayoría de ellas bueno no en la mayoría pero en bastantes hay corrección de ángulos esta por ejemplo lo tiene no lo hemos forzado mucho se ha dejado cierta sensación de perspectiva pero se ha corregido un poquito se ha abierto la imagen de arriba esta no esta no tiene ningún tipo de retoque esto es tal cual es una extracción del edificio de la cucha que es un edificio muy curioso fotos hechas a pie de calle luego entramos a un centro comercial que tiene estos bancos así muy graciosos así de luz bueno hacemos unos cuantos ejercicios más oh sorpresa dentro tienen una piscina eso que veis arriba azul es el fondo de una piscina que hay en el tejado ahí arriba en la planta alta y entonces ves a las personas como pasan nadando por ahí para eso hay que hacer una foto ¿no? qué curioso vamos que metes a alguien allí a ahogarle creyendo que no te está viendo nadie y hay 400 personas abajo como la ahogas ahí en la piscina pues muy simpático bueno simetrías en las entradas en las escaleras el hormigón como el suelo tiene un tratamiento así como de metal que está curioso que contrasta mucho con el negro resalta mucho bueno si sabemos lo que es con esta única imagen si sabemos lo que es estamos empleando un recurso de narrativa visual que en este caso es el elemento que sustituye al todo y lo representa la sinéctoque entonces bueno pues es interesante que si sois capaces de enseñar una antorcha que todo el mundo diga ah está toda la libertad bueno pues el todo que es la parte que sustituye al todo es la sinécto que es un tipo de recurso de narrativa visual como es la hipérbole como es la metáfora visual en fin pues igual que en narrativa visual lo veremos en composición todo esto muy ampliado bueno pues lo pasamos bien hicimos muchas fotos de cacharrico este la caseta del perrito como le llaman porque hay una estatua de un perrito delante de flores mira esta es la caseta que le hicimos muy vacilones la verdad que lo pasamos muy bien bueno son esas combinaciones de elementos que rompen en las otras formas las que hemos ido buscando combinaciones entre ellos un poco esas líneas sinuosas o algún elemento que merezca ser tratado digamos a nivel general y a nivel de detalle como estas burbujas metálicas fotos más descriptivas de ver como es el sitio ahora ya está bueno el puentecito de cara traba aquí sí que se ha aplicado corrección de ángulos salvaje aquí no esta está tal cual y también funciona por la pregunta que nos hacía Daniel antes de la corrección de ángulos pues oye a veces nos gusta así y si le gusta el autor el autor es el que manda o el cliente si lo hay a veces hemos buscado pues esos pasillos visuales esas bueno es fotografía de arquitectura tenemos que buscar cierta inteligencia en nuestro trabajo yo creo que tiene que ser así vale no quería extenderme mucho en mi intervención como siempre para dejar al ponente cuanto más tiempo mejor para que exponga él y que tampoco se nos haga muy tarde nuestro compañero José Carlos hoy que está de vacaciones el tío que gana ya nos ha mandado un vídeo sobre su sesión así que voy a dejar presentado con con el con la cabecera a Duccio que es nuestro invitado Duccio Malagamba invitado para fotografía de arquitectura